Super Bingo del Club San Justino, más de 15 millones en premios, sorteos mensuales, promo 2 más 1 todo el año, sorteo final, 10 sorteos de 1 millón de pesos y 40 sorteos de 100 mil pesos, valor 8 mil pesos o 10 cuotas de 800 pesos, sortea el 3 de diciembre 2022. Fue un partido difícil, al comienzo estuvimos palo a palo, en lo personal yo arranqué mal, después nos supimos encontrar, nos supimos soltar, supimos encontrar el lugar por donde lastimar al rival, porque la verdad es un equipo fuerte, yo no lo jugué pero lo hizo pelear el partido, hizo que valga esa victoria y hoy también hizo lo mismo, hizo que valga esta victoria. La verdad que tuvimos la suerte de que se nos abrió el aro y encontrarnos, para poder llevarnos la victoria. ¿Dónde está la virtud del equipo para la victoria esta noche? Oh, en la jugada colectiva, en mover la pelota, mover la pelota, encontrar los espacios, saber cuándo tirar y cuándo no, como te dije, el juego colectivo entre el equipo, la verdad que se nos abrió bien y supimos encontrarnos. Bueno, dijiste en un momento que no habías comenzado bien, después empezó a abrir el aro y no paraste de marcarlo. No, no, por suerte se me abrió bien, se me abrió bien, tomé las decisiones con la cabeza fría, tomé todas las decisiones con cabeza fría, traté de aportar lo mío en el equipo, tratar de aportar por donde puedo, por donde me queda y seguir sumando victorias para tratar de seguir como estamos.